Durante una semana se llevó a cabo el segundo festival en Pérez Celedón organizado por el Circo Fantástico, que permitió tanto a artistas locales como fuera del cantón llevar su talento a las calles. El cierre fue este sábado en el mercado municipal y terminal de autobuses de Pérez Celedón, donde hubo presentaciones artísticas como danza, circo y mucha música. El Festival Brinca Brunca es un espacio diseñado para intercambio artístico y cultural, que busca que los grupos y los participantes mejoren sus habilidades en diferentes disciplinas por medio de los talleres con personajes de mucha experiencia. Pues significa que ya el Festival Brinca Brunca tiene larga vida, segundo, esperamos que haya un tercero, cumplimos el objetivo, muchísima gente vio espectáculos y pues eso es, ¿no? Y lo que me llama mucho la atención es que esta vez también buscaron lugares donde hay más aglomeración, por ejemplo aquí en el mercado. Sí, sí, era llegarle a la gente, como esos espacios que también representan como mucha creatividad, ¿no? Ahorita viene el grupo de Nueva York, de Taked Dance y le encantó el lugar, es un escenario así súper lindo, ¿no? Súper nuevo y todo. Como parte del festival también visitaron algunos colegios como Liceo Aeropuerto Jerusalén, Buena Vista de Rivas y estuvieron en la comunidad de Lomas de Cocorí. Por eso es uno de los objetivos del Brinca Brunca y esperamos que se pueda seguir haciendo de esa manera y que la gente se apunte más y más y más porque todavía podríamos ser muchísimas más personas, entonces sí, es gratuito y buenas cosas, de verdad, buenos grupos. Y además salieron a la calle. Los artistas invitados afirmaron que esta es una oportunidad para llevar el arte a la población. Genial, genial. Un festival que convoca artistas de todo lado del mundo, es un gran espacio de encuentro y de intercambio. Es genial. ¿La primera vez o ya el año pasado estuviste? No, en la segunda, repitiendo, sí, 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 todo lo bueno se repite. Bueno, ¿y cuál ha sido la experiencia comparando los dos años? Bueno, yo creo que las comparaciones para mí no existen porque siempre son cosas distintas y muy variadas, pero los dos han tenido cosas muy buenas y distintas, entonces, pero es un festival que va en evolución, se nota claramente que hay gente trabajando y que la cosa está evolucionando. Me dedico al circo, ahora vengo acá al festival Segundo Brinca Brunca y pues, bueno, con mi compañía que tengo en dúo llamada Circo Canijo y ahí a colaborar, a meterle toda la fuerza. ¿Qué le parece este festival? Ah, increíble, increíble, una oportunidad de encuentro para los artistas y también un gran aporte a la comunidad, me parece, cultural. Lo que se ha generado acá, o sea, los espectáculos que hemos realizado, los talleres, ha habido confluencia de público, no sé, se ha generado momentos muy bonitos, ¿verdad? Con el éxito obtenido esperan continuar en la organización de este festival.